Jesús hizo muchísimos milagros, Jesús levantó muertos, Jesús le devolvió la vista a personas que no veían, Jesús sanó la lepra, Jesús hizo cualquier cantidad de milagros. Todos ellos de bendición, no, hubo uno que no fue un milagro de bendición. Yo soy Cristian Gómez y gracias por acompañarme en un nuevo Zoom, gracias por todos los comentarios que me han estado dejando, que me envían al correo, que dejan ahí debajo de cada video. Hoy vamos a hablar y hoy vamos a hacer Zoom, voy a hacer un acercamiento a un tema muy importante para los jóvenes, para nosotros los jóvenes y para toda la gente, yo creo. Dice la Biblia en Mateo que Jesús iba saliendo de Betania, iba para Jerusalén, lunes, la última semana de vida de Jesús. Él iba hacia Jerusalén y tenía hambre, dice la Biblia. Vio un árbol, se acercó hacia él, una higuera. Cuando llegó hacia el árbol se dio cuenta que no tenía fruto. Maldijo el árbol y el árbol se secó inmediatamente. La mayoría de gente y la mayoría de mensajes que yo he escuchado sobre este pasaje, habla sobre lo último, porque dice que los discípulos y la gente se sorprendió cuando esta higuera se secó tan rápido. Entonces Jesús les habló sobre la fe, ¿verdad? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, etcétera, etcétera, él habló sobre eso. Y la mayoría de los mensajes que dan es sobre eso, pero no explican a qué se refiere ese milagro. Ese no fue un milagro de bendición. Ese es el único milagro de Jesús, el único milagro de juicio. Ese es un milagro de juicio. Para saber esto tenemos que entender, para poder entender este milagro, debemos saber por qué Jesús se acercó a ese árbol. En ese lugar donde pasó eso, el árbol de higuera primero da el fruto, después salen las hojas. Por eso estoy aquí en árboles, árbol que no tiene fruto. Primero sale el fruto y después salen las hojas en ese tipo de árbol, en ese lugar. Al ver Jesús que el árbol ya tenía hojas y sabiendo que primero sale el fruto y después las hojas, pues él supuso y él dijo, bueno, ese árbol debe tener fruto, puesto que ya tiene hojas. Cuando se acerca al árbol pasa como este árbol, no tiene fruto, solo hojas. Entonces Jesús maldice ese árbol. Pero eso tiene un significado, ese árbol significaba la nación judía. Por ende ahora es para nosotros también. ¿Qué pasa con aquel que no da frutos? Es desechado, como fue desechado ese árbol. No sirve. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, él nos da paz, gozo, benignidad. Todos esos son frutos que nosotros debemos dar. Y muchas veces a muchos de nosotros nos pasa como le pasó a ese árbol. En apariencia, por fuera, parece que estamos bien. En apariencia, por fuera, parece que somos cristianos porque vamos a la iglesia. O algunos porque portan cierto tipo de objetos o porque hablan de cierta manera o porque se relacionan con cierto tipo de personas. Entonces parece que son cristianos. Pero en la realidad, cuando usted se acerca a ellos, cuando usted los ve realmente, así como Jesús se acercó a ese árbol, ve que no hay fruto. Ve que son personas que no tienen amor hacia los demás. Personas que no tienen compasión. Dios nos llama a eso. Jesús quiere que cuando Él realmente empiece a acercarse a nosotros y nosotros a Él. Él vea un fruto en nosotros. Él vea que realmente nosotros estamos demostrando paz, gozo, benignidad, amor hacia los demás. Y no simplemente ser una apariencia como lo fue ese árbol que fue desechado, que lo maldijo y se secó inmediatamente. Dios quiere que nosotros demos frutos, que no seamos solo apariencia. Esto fue un Zoom más. Que Dios les bendiga muchísimo. Espero que me sigan acompañando. Bendiciones. Y todo va a estar bien Yo no voy a llorar Porque hoy voy a ser feliz Voy a mejorar Voy a perdonar Porque sé que lo puedo lograr Y es que hoy voy a sonreír No voy a llorar No me voy a complicar, el amor quiero encontrar